Ay 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 ay. Esa azulita versus esa negra. La, la negra, ¿de quién es esa negra? Oye, pero, ey, pero el hilo de esa, ay, ay, ven acá, y esa negra, ¿de quién es loco? Se soltaron ya. Ay, el hilo ma... ¡Yo voy a la negra! Yo voy a la negra, yo voy a la negra. Es que la negra me hacen a la Año. ¡Loco! ¡La negra está ahí! ¡No, la negra perdido! El hilo más gordo de la negra, sí. ¿Es verdad? Sí, ¡ay madre! Y se redo ahora la negra. Se va a quemar, ¿tú crees que se quema el azul o la negra? ¡Ay bobo! ¡Ay bobo! ¡Oye! La curva es la que se ve en el centro. Ay, ay, ay. Mira, mira donde están los hilos. Mira, hago una onda. Bueno, él ya está... Se quemó, se quemó. Mira el hilo ahí, mira el hilo ahí, vebo. Mira el hilo ahí, man de esa negra, corre. Se quemó, la agarraron. Raga en la calle, vebo. La sacaste, la sacaste. La sacaste. La sacó, mira la hilo ahí en la tierra. Ay, ya veo, mangó la de. Se coronó el huevo la cola. Y el que tiene un pendón aquí. Ya tú sabes, y el huevo que tiene un pendón aquí. Nada más es montar ese pendón. Vebo, mira, pero tú tienes que ir detrás de esos cines más suaves. Viste cómo me va. Yo he escuchado, potasio, potasio. Esa magra se hizo para nosotros, fue. Yo estoy volando Zulanka. Me hecha el guiso y después llevo a mi negra. Un mal flow. Me hecha el guiso. La bachata siempre sale de fondo, loco. Yo sé que algún día me bajo. Dale para arriba, eso. Que no hay chichigua. Miren esas dos como están ahí prendidas. No me voy esperando que la manden. Voy a comer chichigua, wey. Eso es para jalar durísimo. Ahí viene la negra en alta. Ahí viene la negra en alta. Si se va esa, hacemos la otra. No bordo. ¿Tiene chichle esa? ¡Ay! ¡Ahora, que esta en realidad! ¡Ahora, que te lo veo guindando! ¡Ahora, que te lo veo guindando! ¡Ahora, que te lo veo guindando! La bachata no puede partir. Mier, que lo que te lo veo guindando es que le hagas un turn. No, no. La bachata no va a partir. O vete, o vete. O vete, o vete. Buf. Diablo loco, yo te dije. El apartamento, el apartamento, güey. Vete, vete que yo no puedo subir. Yeah. Ah. Tú no tienes llantes, loco. Tú te lo ibas a llevar. No, no. Vamos a subir la mía para ver qué es lo que. Jason voló las cinco patadas. Jason, dígale algo a la gente. Tranquilo. Ay, sí, se lo ha frío encima. Güey, no le pisen el hilo a Jason. No le pisen el hilo. Un poco está uno. ¿Qué es lo que le pido? Al paso, Jason, ¿qué? No le pisen el hilo. El hilo, ¿cómo le pido? No le pido. No, ni mía. Mira cómo lo pido. Eh, Jason. No, no te voy a ganar. Oh. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Ay, sí. Está desarmada. Mira cómo se va. Mira cómo se va. Mira cómo se va. Venga, los trope. Eh, Jason, ¿me entiendes? Está desarmada. Mira cómo estaba. Mira cómo se quedó. Di algo a la cámara, por favor. Güey. No me lo pido. Llévate. Mira el Gensel. Ya, el Gensel. Vea, tío. Que está, güey. Vea, güey. Vea, güey. Vea, güey. Vea, güey. Vea, tío. Mira qué cola bonita tiene esa. Uy. Vea, la bola bonita. Vea, la bola bonita tiene esa. Sí, se lo ha frío. Ríale, ríale, ríale. Vea, güey. Ves lo que vence. Se la lleva ahí para allá. Mira, madrewide. Mira eso, mira, el güey. Es la hora de ponиться para allá. Es sí y la mismo que yo le hago. Claro que, por favor, le siga la metiendo. No, hombre. Vea, la meta de ponlas para allá. Dueto de la 서� forbidden. Es como Gle inlandse. No, bueno, cómo no lo ha beneficiado. Deja, déjame. A ver lo de lo que vaya y vence para acá. Tiene como por allá. Vea, déjame. Vea lo que vence. No, el alá, yo vence la tienda del güey. Venga, 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 venga Enríale Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Enríale, Jason No, no dejes que esta la de cocote así No dejes que esta la de cocote así El tiene mal Oiga por la azul, que la azul tiene gilet, oíste La azul hay que la cocota a la vez que se meta Yo creo que quiero que se le cante duela a Troy Es lo que yo quiero Dale, dale, fuego Este turco negro es lo que te quedes como más raro El diablo de nosotros es raro Pero no andamos gente La busca pleito le dicen a la de nosotros Hoy sí Guiso, Daniel Guiso Mándalo a ver, mata Ahí viene la azul, espérate Ahí viene la azul, la al pecao Ahí viene la azul, la al pecao ¿Sabes qué que dices? El cojo cojo como media Oye, loco Ese azul se va a morir Se va a morir Ahí viene la azul otra vez, espérate Esta es la que yo quiero matar Esta es la que yo quiero matar Mi fila de gente tirando veis No se va a morir Uy, no se va a morir No se va a morir No se va a morir wey quita tu caco de ahí que lo que es que lo que es maripón pero el tiene de tu costado soy oh pero tu no sabes que el tiene la fuerza de allá si me la puede quemar que es a la duro claro pero me esta dejando a riar el parrón me esta dejando a riar me esta dejando a riar me esta dejando a riar pukerla pukerla esta maco dame eso go yo ay 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 sigue sigue Ahí dame vay ay w Yeah en a veras el azulita que se quedó en alta y bof diáles que quemó qué qué mon ay mira mira cómo está aquella que yo hizo conmigo donde está todavía y casi casi cayendo porque quedó está desforrado de tan épico de fue el guiso ese coro toquemos la azul la azul que está barra vida venga ya tú sabes no vuelto bueno que yo voy a hacer una chichigua pero mi gente esto fue todo por el día de hoy a mí me la mocharon al final también pero mañana aquí y miren la vida luna que yo leyeron de la que yo hice ayer hoy no hoy no hoy no pero en la llave está andando a volar y y